Buenas tardes, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa de siempre. Tú opinas, CDN, el pulmón de la democracia es este. La voz de todo, fulano, aquel, dice que... No, no, nosotros somos la voz. Aquí se expresa la gente sin ningún tipo de cortapisas. A favor del gobierno, en contra del gobierno, a favor del PRM, en contra del PRM. Y así sucesivamente. Los guillermistas tienen su voz aquí. Los que no tienen partido, esa masa silente, que no vota pero que opina. Genera opinión, los danilistas, los... ¿Cómo se llama los de Luis Abinader? Los Luisistas. Abinaderistas. Bueno, todos aquí convergen y emiten su opinión. También los empresarios quisieron opinar hoy. ¿Qué pasa? El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafael Blanco Canto, está llamando a la calma. Escuchen bien, candidatos a nivel congresual, los candidatos municipales, él está llamando a la calma, que lo cojan suave. Y pide respeto por los resultados que emanen de la Junta Central Electoral. Manifestó preocupación por los recientes incidentes de violencia en las diferentes juntas electorales. Escuchemos al presidente de los empresarios. Tenemos que darle satisfacción, no solamente al triunfador, al perdedor también. Tiene que sentirse satisfecho que se hizo el conteo de sus votos y que él perdió por un voto, perdió por un voto, pero que él esté seguro que perdió por un voto. Una comisión del Consejo Nacional de la Empresa Privada visitó a Luis Abinader, donde hablaron sobre el proceso electoral del 15 de mayo, también cómo definir, bueno, definieron de atinado el mensaje de la conferencia del Episcopado Dominicano. Vámonos con la trivia. Muy similar el llamado de los empresarios, no sé si lo han notado, al de los obispos ayer. Vamos a ir compartiendo cada cosa y vamos también con la trivia, porque hay mucha similitud. Empresarios e iglesia católica hicieron el mismo llamado. A ver, pero ¿qué dice el pueblo? El pueblo que tiene la palabra. La última palabra la tienen los televidentes. 809-683-8785. En pantalla, a la consideración ciudadana. Y preguntamos, la oposición, amigo, amiga, ¿cree usted que la oposición debe esperar con calma los resultados del conteo de votos, como propone el CONEP, como proponen los empresarios? Sí, no, quizás vamos a someter a la consideración del pueblo dominicano esta opinión de los empresarios. 809-8795. Todos los que tenían que llamar, ahora es el momento. Saludos, buenas tardes. Daniel, dime si tenemos llamadita. Hola. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Soraya. Soraya, ¿qué es tu opinión? Oye, Félix. Sí. Pero ya tú no tienes como cuatro semanas con el mismo tema de la Junta. Ah, pero habla con Roberto Rosario y con la gente. Ah, pues sácala, sácala, sácala del aire. Pues si tenemos el mismo tema, ¿para qué llamas? Cuando cambiemos de tema, tú llamas. ¿Qué tú quieres? Si es el tema. ¿Tú resolvieron las elecciones? ¿Ya tú estás conforme? Ah, es que tú estás conforme. Bueno, pues si tú estás conforme, quédate escuchando el programa o cambia de canal. Pero estos programas se nutren de lo que está en el tapete. Y lo que está en el tapete es eso. ¿Ok? Ahora, ¿usted quiere que cambiemos el tema? Usted compra un canal, ¿no? De televisión. Usted me contrata allá y yo voy allá. Y le pongo el tema que usted quiera. Pero mientras tanto, lo que esté en el tapete, aunque sea un mes, si es un mes que hay que darle fuetazo a lo que haga o no, bien, malo, como sea la Junta, pues un mes estaremos. Dos meses, dos meses. Pero lo que esté en el tapete, no importa el tiempo, eso lo vamos a tratar. Entonces, si a usted no le interesa ese tema, pues no se molete. Está inventando y trazándole pauta, ¿verdad? Un equipo que sea fajado de hombres y mujeres para atraer este tema. Saludos, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Benjamín Pichardo, mi hermano Félix. Benjamín, ¿tú sabes que los empresarios fueron hoy donde Luis Abinader? Sí. Baja el volumen, Benjamín, para que me escuche una sola vez. Sí, ahora. Mira, y los empresarios están pidiendo que ustedes, los candidatos y los miembros de los partidos, que esperen con calma los resultados. Dice esa muchacha que seguimos con... Pero han pasado las elecciones, han dado resultados finales. No, no. Entonces, ¿podemos estar cogiendo un tema nuevo sin terminar el otro? Pues unas cabezas inmuebles solamente puede concebirse una idea, ¿sí? Que nosotros sin terminar un tema agarremos otro. Por eso que tenemos este desorden. Así esa muchacha tiene la cabeza llena de desorden. Mi hermano, usted tiene que entender que esa mujer es peledeísta. Pero no quita, porque los peledistas son inteligentes. Sí, pero usted tiene que entender que ella está alegando por los intereses de su partido y el fraude que ya le montaron. Y tú tienes que entender que los empresarios son parte del mismo sistema y el acuerdo que tiene con Danilo. Porque sea peledista no importa, que los peledistas también tienen su espacio aquí. Ahora, mañana miércoles tenemos un reclamo en la Junta del Distrito y a partir de las 4 de la tarde vamos a estar integrados... ¿Quiénes? 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 Miembros de la juventud, de la oposición de todos los partidos políticos, adicional a los que son miembros también de diferentes iglesias y religiones y microempresarios que hayan... ¿Dónde va a ser? En la Junta del Distrito. ¿Al frente ahí? Sí, vamos a estar vestidos de negro en símbolos de luto. Es una lucha pacífica. Repítenos la hora, ¿cuatro y media? A cuatro, cuatro treinta. Pero no van a ser de sol, de verdad que no. No, 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 no. Es una lucha pacífica. Vamos vestidos de negro porque lamentablemente de la democracia está enluchada. De luto, de luto. Es una cosa ordenada, ¿verdad? Sin dejarse provocar, ¿verdad? No, no, mira. Independientemente de que la policía tiene que obedecer al Poder Ejecutivo, que es el PLD en este momento, nosotros no vamos en modo de provocación. Todo lo contrario. Vamos vestidos de negro. Incluso ya por este medio ellos sabrán que somos nosotros los que vamos a ir a reclamar. Pero no vamos a ir a hacer desorden sino a demostrarle a la Junta del Distrito, a Roberto Rosario, de todos esos delincuentes que nosotros estamos indignados, que estamos enlutados porque lamentablemente la democracia se ha perdido y nosotros, la juventud, lo que quedamos en este país, tenemos que luchar ahora mismo para poder recuperar la democracia, para poder recuperar nuestros derechos. Víctor. No es posible que inclusive al mismo Leónel Fernández se le violentó sus derechos de ser escogido dentro de su propio partido y ellos mismos no pueden expresarse. ¿Tú me puedes llamar a la 11 otra vez para reiterar eso? Sin lugar a dudas. Un abrazo. Muchas gracias por su llamada, ese joven, ahí está su invitación. Saludos, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Ángela Genao de los Alcarriso. Doña Ángela, usted de los Genao, de los Genao reformistas. No. Oiga, Vitorino. Sí. Cuando yo oigo el empresariado de este país y el epicopado de este país, cómplice de una... de algo que esto es histórico. Ángela. 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 que está viendo que es el país entero que está hablando de lo mismo. Esto no es cuestión de pataleo. Es la República Dominicana entera. Pero doña Ángela, Dios mío, no me está escuchando. Llévatela. Llévatela, porque no me está escuchando la doña y yo quería conversar con ella, yo quería preguntar unas cuantas cosas. Vámonos con otra entonces, porque doña Ángela no oye. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás, Vitorino? ¿Quién nos habla y de dónde? Habla de Fondo Mendoza, de Sancho y Pellera. Mira, los empresarios que dicen que ustedes tienen que esperar con calma los resultados del conteo de los votos, dicen el CONEP. ¿Qué tú opinas de eso? Ay, no, pero eso no. Ellos no tienen que estar con calma porque ellos son parte del problema también porque ellos apoyan al gobierno en todo lo que el gobierno se dispone a hacer. Pero ellos fueron, ellos fueron para donde Luis Abinader también, ahorita hablar con él. Sí, pero ellos tratan de amedretar Luis Abinader diciendo lo que eso le afecta a ellos como partido. Deberás persuadirlo, querrás decir, persuadirlo. Exactamente. Mira, dicen ellos, oye, dicen los empresarios que se deben utilizar todos los mecanismos legales que estén al alcance de ustedes de modo que puedan quedar satisfechos con los resultados que obtuvieron en las urnas. En esa misma tesitura, en esa misma tesitura, se pronunció ayer el Episcopado Dominicano. ¿Tú viste anoche que nosotros estuvimos comentando eso? ¿Tú lo viste? Sí, yo lo viste. Estuvimos comentando, incluso hablaron los obispos de una especie como de obstaculización del trabajo de la Junta y de una presión indebida. Anoche, leímos ahí el documento y lo analizamos con los televidentes, que no se debe obstaculizar el trabajo de la Junta y tampoco debe presionarse indebidamente. ¿Ustedes han presionado a la Junta indebidamente? ¿Ustedes lo posicionó? Bueno, en este caso, te voy a ser sincero, en este caso sí, se han metido presión, pero es que la Junta hizo un trabajo muy mal hecho. Ya, pero hay una cosa, porque las juntas municipales, según Roberto Rosario, son independientes de la Junta Central Electoral, pero el origen del mal, ¿dónde se incubó? El origen de todos estos males que están afectando a la Junta Municipal, ¿dónde tuvo su origen? El origen de todos estos males que están afectando a la Junta. El origen de ese mal, yo creo que por el tema del voto electrónico, el conteo... No, porque hay otros sectores que dicen... Yo trabajé como presidente de una mesa. Sí. Y te voy a decir sinceramente, el conteo fue un desastre en cuanto a... Pero dicen que no, dicen que el problema de estas elecciones ha sido por el conteo manual, que el conteo electrónico no ha sido cuestionado, que no han sido impugnados, ya hay 16 mil cuántos colegios, qué sé yo, cuántos mil y ninguno han sido impugnados, que el problema ha sido con el... Que todos estos problemas que hemos visto se han derivado desde el conteo manual, que el electrónico no ha dado problema, ¿a quién le creó entonces? Victorino, si se hubiese hecho el conteo manual como lo hacíamos antes, aunque fuera la voz de la noche, se hubiese... Pero que la... las leyes municipales, el nivel B, A y B, se está... Porque ya salimos del presidencial, ya no hay nadie que cuestione la presidencia de Danilo, ahora se está contando manualmente la congresional y municipal y el problema ahí es que está, porque ha habido problemas en lo electrónico, o sea, en conteo electrónico ha habido problemas, hay reportes de problemas. En el centro yo trabajé había siete colegios y nada más habían dos utilidades técnicos y en el lado que yo estaba trabajando yo trabajé en el centro antirrágico en las 712. Quédateme ahí. Vamos un segundito. Quédateme ahí, no te me vayas, vamos a unos mensajes de interés, vamos a una pausa y retornamos de inmediato, pero no me cierres que para hoy es tu opinión y la de otros ciudadanos, no le cambies.